No, pues ahora sí estuvo, pero cerquita, maestro. Pero ya sé que mi jefe está bien, carnal. Está escondido en algún lado. No, pues eso sí. Y también sé que el Demian me volvió a ver la cara. Mira, te juro por esta. Es la última vez. Ahora sí jugó con la vida de mi jefa. Tampoco se me corte ese... Mejor piense en su Giovanna, ¿qué no? Usted todavía tiene quien querer, ese... ¿Sabes lo que quisiera, Giovanna? Verla ahorita aquí, ahorita mismo. Para eso primero tiene que terminar con la Jaina, con la Priscila. Hasta que no acabe con eso, no es hombre libre. Sí, tienes razón, maestro. ¿Y sabes qué? Ahorita mismo voy a arreglar ese asuntito. Gracias, ¿eh? No, carnal. Gracias a ti. ¡Bravo, bravo, 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 Priscilita! León. ¿Qué actrizota eres? No, de este... De este... De este baboso sí se espera cualquier cosa, pero... Pues tú sí me... Me tomaste el pelo. ¿Bravo? Chido. Oye, León, no creas que... Lo que pasa es que... No, de Priscila, ¿cómo? ¿Yo cómo voy a creer? No, para nada, ya no más veo. ¿Qué está pasando? No te ardas, Leóncito. La meta debe ser bien gacho que... Pues que te baje una vieja por segunda vez, ¿no? No, no, gacho de qué, no, para nada, güerito pistolero. Más bien te lo agradezco mucho. Mucho, 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 en serio. León, ¿cómo puedes decir eso, eh? No, pues, digo, le agradezco que me haya facilitado las cosas, porque precisamente a eso venía yo a terminar contigo. O sea, que sale la misma. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues, porque además estoy enamorado de la Giovanna. Nada más por eso. Ahora sí que... Ahora sí espero que todos finalmente quedemos contentitos, ¿no? Bueno, ya que todo está aclarado entre nosotros, pues, buenas noches y que la sigan pasando chido. Cuídense. Oye, León. ¡León! ¿Dónde se robó, no? Oye, ¿qué te pasa? Todo por tu culpa, ¿eh? ¿Qué haces? Ya no quiero verte triste. No estoy triste, Sabrina. Lo que pasa es que, bueno, a veces las cosas no salen como me quisiera, ¿no? Y me imagino que, aunque a mi mamá no le gustó, tú estás más tranquila de haber terminado con Imanol, ¿no? Sí, la verdad, sí, mira. Imanol es muy buena persona. Yo, pues, lo quiero mucho. Pero no lo amo, Sabrina. No lo amo como... No como amas a León, ¿verdad? Yo, ¿viste? La verdad a mí me dio gusto porque así ya tienes todo el camino libre para volver con León. No, 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 Sabrina, eso es imposible. Las cosas entre León y yo se acabaron hace mucho tiempo. Además, pues, él es novio de Priscila, mi hermano. Yo nunca voy a poder volver con él. Oye, me cae que vamos a tener que poner un restaurancito nada más para atender a los de la casa, ¿eh? Porque primero éramos nada más mi jefe y nosotros tres. Luego llegó el pequeño tío que ya ves que casi ni come. Luego el morrito. Y luego yo pasé el montón, ¿no, carnal? No te claves, no te claves, Iguana. Tranquilo. Ya sabes que donde comen seis, comen siete. Ahora que sí, lo único es que sí vamos a tener que pedir turno para hablar porque se va a poner esto. Estás bien feliz, carnal, ¿verdad? Por haber tronado con la Jaina. Pues, sí, la neta sí. Pero no en mala onda ni nada de eso, ¿eh? La Priscila es muy libre de andar con quien quiera o como quiera. Estoy feliz, la neta, porque... Porque ahora sí creo que voy a volver con la Giovanna, fíjate. ¿Y qué dijo la morrita? Que hubieras terminado con la cista. Pues, ¿qué va a decir? Pues, ni dijo nada porque ni se enteró. No se lo dijiste, carnal. Pues, no, no se me ocurrió, la neta. O sea, fui a tronar con la Priscila, ¿no? A hablar con la Giovanna. Hice lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, será su acto, carnal. Ahora vas a tener que ir a decirle todo a la Giovanna, loco. ¿De plano? Simón, ese... Y yo que usted ya me andaba pelando, ¿no? Si no, la morra esa se le va a dormir. ¿Y pa' qué quiere? No soy cierto, me cae que... Me paso de baldomero, mano. Aire. ¿Por qué no podemos estar juntos, León? ¿Por qué? ¿Qué? León ¿Qué pasó? ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí a estas horas y arriba de esta escalera? Ah, pues nada, aquí Tenía muchas ganas de verte Como tu mamá no me iba a dejar a pasar a decirte buenas noches, pues... Pues nada, me subí a tu ventana Pues de veras que esto está padrísimo, pero... Pero es que si mi mamá se da cuenta, no quiero decirte la que se nos va a armar Además, te puedes caer, ten cuidado Ay, traíse el anillo Bueno, apenas me lo puse hoy, es que... Pues no sé, no sé, como que... Como que extrañaba traerlo, ¿no? Pues me lo puse Pues es que es tan bonito, ¿no? Más bonito se te ve a ti Oye, Giovanna, tenía que decirte que... Que terminé con... con Priscila Pues así, así, terminamos Ya no hay nada entre ella y yo Y... Y pues quería ver si mañana podía irte a buscar el restaurante A ver si cuando salgas te puedo... te puedo ver Sí Pues sí, 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 si quieres, sí Bueno, entonces te espero, ¿no? Bueno, mientras te dejo... Dejo esta vez No te pude conseguir una de verdad, pero... Haz de cuenta que la fuera porque yo mérito la hice Toma Hasta mañana Nada, hasta mañana Adiós Adiós Pues cámara, León, qué buena onda, la neta, ¿eh? Pero yo siempre te lo dije, que la de Giovanna era la rola para ti Pero pues qué hora, qué hora, qué hora, dónde vas a llevar a pasear, ¿o qué? Híjole, morro, pues yo creo que me la voy a llevar a cenar a... ¿Sabes qué? Me la voy a llevar a cenar, pero a los taquitos de la esquina Porque pues con todo lo que debemos de renta no me va a alcanzar para nada más No, 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 no como a los tacos, man No seas corriente, León Maldomero, no seas corriente, por favor Esas cosas hay que hacerlas con caché ¿Qué? Con caché Con style A la chica Órale, papi Pues cuánto inglés sabes, ¿eh? No es inglés, morro Es el lenguaje del romance No por nada soy el don Juan de la colonia ¿Saben qué? A la mujer hay que tratarla con mucho cuidado Como si fuera una rosa Y luego engañarla con otra, ¿no, jefe? Bueno, digo, porque así lo hiciste con mamá ¿A qué viene eso ahorita, moreto? No seas indiscreto Además de lo que se trata es de ayudar al enamorado este A ver, mi Lion Ahorita, ahorita le arreglamos la cita de los sueños de cualquier mujer Lo primero que necesitamos es... Es un gran lugar para una gran cena Ándale Y un carvaje como de una princesa Eso ¿Y sabes qué? Un bailezote de esos que no se olvidan, ¿no? ¿Sabes qué? Ya sé Le voy a hablar al Jerry No, 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 chavo, no, no, no Primero lo primero Espera Necesitamos refuerzos ¿Cómo refuerzos? Sí, hombre, vas a ver ahorita A ver, ni, 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 ni Ni séforo ¿Qué? Ni séforo Eh, habla Indalesio Oye, te quería decir Mira, mi sobrino va a necesitar unos servicios de emergencia, ¿sí? Leosito Necesito que me localices Pero inmediatamente los de la banda Apúntale A Nicolás Ese, el que tiene un tío Que es velador de la torre, esa famosa Ese Alfreulán Ese trabaja en un restaurante muy fufuroso Espera Ah, ese, francés Ándale, hace ese Muy bien A Prudencio, ¿te acuerdas? El que armaba coches antiguos Que tiene una hermana que... Ándale Ándale, ese Pone que te hizo el feo Y ya sabes que todos se me reportan Pero cuanto antes, ¿eh? De inmediato Órale ¡Ya está!